Hoy pedí que me ampliara mi paquete al 5G, estoy harta del 5G, ya que sea 6, que me amplíe mi paquete, no. Nada más que una servidora nunca ha matado a nadie, ni mucho menos, y se ha dedicado a eso que tú te has dedicado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta entrevista que Adela Micha empezó muy envalentonada, empezó muy brava, muy valiente, muy animada, muy echada para adelante, pero resulta que, primero que todo, empezó a echarse una tras otra, tras otra, en plena entrevista, y terminó casi, casi azotando por todos los suelos de su programa, donde, bueno, cada vez es más deplorable de que no se pone a cantar borracha con los del PRI, se pone a andarse ahí besuqueando con su co-conductora, de que, por cierto, se dice que es su amante, su novia, de que no se pone a gritonear, se pone a reclamar a su público, que porque no le dan donativos, en fin, es un circo ese programa. Pero bueno, total que, vamos a ver cómo estuvo todo ese show, pero también vamos a ver cómo ahí se puso a pelearse con un ex-delincuente, pero de los meros, meros mañosos, ¿eh? Y cómo hasta le gritó de tarugada y media, y yo creo que nomás porque a lo mejor ya andaba entrada en copas, si no, ahí mismos sacan y tas, 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 ¿no? Vamos a empezar entonces con, primero, justamente eso, seguramente van a reconocer a este entrevistado, ya se los presenté hace un tiempo, cuando hablaba de Calderón y todos los nexos que tenía, pues resulta que la mujer se sintió muy valiente y entrevistó a un ex-mafioso, supuestamente de nombre Camilo Ochoa, durante una entrevista, ya que ese hombre ahora se dedica a ser youtuber, y opinó que si un profesor fuera muy fregón, no estaría dando clases, razón por la que la presentadora se molestó y lo corrigió. Y esto, obviamente, ocasionó mucha tensión en el programa, porque, imagínense, una persona de esas agarra y no la cuenta. Entonces, aquí tenemos el momento. Tengo un lote de carros, o sea, tengo que lavar la lana, pero mira, esto que tú me dices, acabas de decir una gran pendejada, además de toda la vida que has tenido, gran pendejada, que si el maestro fuera tan chingón, no estaría dando clases en el TEC de Monterrey. ¿Tú no sabes lo que es la vocación? Sí, sí sé que lo que tú. Bueno, los maestros tienen algo que se llama vocación, de enseñar. Sí, pero la escuela te enseña a no equivocarte y a ser empleado. La escuela te enseña a no equivocarte. ¿Estás diciendo? No, para llegar al éxito, para aprender, tienes que equivocarte. Ah, si quieres ser exitoso, dedícate al pinche narco. No, yo estoy diciendo al narco. No, yo estoy diciendo al narco. Yo me he equivocado en muchos negocios, que he fracasado. Pero para llegar al éxito, tienes que fracasar. Tienes que caerte para aprender. Pues sí. Todos hemos fracasado, nada más que una servidora nunca ha matado a nadie, ni mucho menos. Y se ha dedicado a eso que tú te has dedicado. No quieras justificar lo injustificable, de verdad. O sea, porque tú me dices, en la escuela te enseñan a ser empleado. En primer lugar, no hay trabajo indigno. No, la verdad. O sea, aquí todos son empleados, ¿no? Ahora yo ya no, entonces hay que pagarles a estos la nómina. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada malo. No es trabajo indigno. No tiene nada malo. Todos los trabajos son dignos, todos. Ahora hay una generación de emprendedores. Entonces, pues ahí estuvo cerca. Hasta este punto creo que tiene razón la mujer, en lo que estaba comentando. Respecto a que no hay trabajo indigno, salvo el que tiene que ver con lo que hacía este hombre. Pero ahora sí, vamos a ver cuál es el trabajo indigno al cual se dedica Adela. Vamos a ver cómo, en ese sentido, ella no toma el profesionalismo que debería. Y se pone a tomar en pleno programa. Un saludo. También me sonó como los tictos de Soy Aarón y este es mi primer tecnic. Ahorita tiene un nieto lo pueden hacer. Exacto. Alculto, esos son buenísimos. Sí, aquí está. Yo me adelanté un poco porque estaban hablando demasiado de ustedes. Así que tráetelo De veras Pero también traerse a los dos jóvenes Acá tomamos Acá tomamos Los dosisitos invitados están así siempre Pero Son siete años Otro Otro Hoy pedí que me ampliaran Mi paquete al 5G Estoy harta del 5G Ya que sea seis Que me amplíen mi paquete ¿A poco no hay nadie Allá traen esos huesitos? Sí Sí Que de repente le he hecho una llamadita de Oye, ven No, no, yo no pago por ver No, no, no No estoy en esa Pero que es un cuate así De toda la vida de ver Necesito que me eches un grito Ya me pasé a hora larguito Ahora Ya se voy combinando cortos, largo, largo ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué solo estás en miembros ahora? O sea, ya dije con tu familia muy bien ¿No te? No, 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 no Si nos llevamos bien O sea, pues hacemos el viajecito y todo No, no, el viajecito ¿Quién aguanta ese viajecito? O sea Oye Oye Pues no, llegó al divorcio Mauricio Mauricio No, me traen uno en japonés Pero sí he descifrado muchas de las cosas O sea, yo sí me eché clase de 406 Y tú No, yo sí siento que la vida Y sobre todo en el matrimonio Que es una empresa muy difícil Mi madre me decía El matrimonio es la empresa más difícil que hay ¿Tus antiguas administraciones cómo eran? ¿Muy mala? No, a ver Mi primer matrimonio no duró nada Este, duró cinco meses Más que Cristian Castro Cristian Castro nada más se fue y regresó Entonces Ya lo escucharon Necesita que le den para sus chicles Y bueno, pues también para sus chayotes No nada más Es para lo único que necesita que le den También para el chayote Pero El otro El José Eduardo Derbez Pues también nada más Andan de programa en programa Andando de vergüenza No el otro día Hasta les presenté aquí Cuando en un evento De la Victoria Rufo Presentando Corona de Lágrimas Ahí llegó el esposo de la Victoria Rufo El gobernador Anomar Fayad Ahí todas las chanclas Ahí Dándose Unas cuchicheadas en el oído Como cantándose al oído De manera bastante vergonzosa Donde ahí hasta le dijo Carnocito y sabe cuánto No le vayan a bajar marido No Imagínate El propio hijo Bajándole el marido a la mamá Entonces Vamos a ver Cuánto la admiro y la quiero Con tu papá y trabajo para el Señor Omar ¿Cómo está? Muy bien Muy buena Muchas gracias Muchas gracias Este Pues muy feliz Muy contento Pues una vuelta más al sol ¿No? Un gusto verlo señor Ya lléveselo pues No, no Te lo dejo aquí Nada más me voy a llevar esta Para que no se me vaya a ir Porque como ya está aquí En la entrada Los hijos están enormes Ya nos comentaba que Vicky y Anual están Pues ya tienen 18 años Ya están Una así y el otro así Ah Y Mira Tengo una hija así Aquí Más o menos como aquí ¿No? Sí El hijo aquí Y el otro Acá Mica todita ¿Qué está bien señor? Dice Está muy carnosito Gracias señor Entonces pues ahí lo vimos ¿No? De vergüenza en vergüenza No Terminan estos dos Este par Y bueno pues la Adela Les digo Ahí anda Pasando penurias Bastante graves Les digo antes Estaban muy acostumbrados Al chayote Les encantaba Hacer lo que querían Bueno no Hasta el otro día Vimos Las declaraciones De Laura Barranco La que trabajaba Ahí con Areta Mola Que decía Que en las posadas Que de Televisa Que a uno lo ponían Ahí a cantar Y al otro ahí a ladrar Y ¿Sabe qué tanto? En las fiestas Esas Donde había menús Había de todo Que hasta les pasaban un plato Y sabe cuánta cosa Pues Esta gente Al final de cuentas Les encanta Hacer lo que sea Y ahora que ya No tienen Chayote Que ya Porque siguen ganando Muy bien Siguen ganando muy bien El PRIAN Les sigue pagando Ganan muy bien Pero obviamente Si ahorita les pagan No sé A lo mejor Por ser época De vacas flacas Les pagan 100 mil pesos por mes Antes eran millones 15, 20, 50 millones Para que a López Dórigal alcance Para un yate Y para que al otro Loret le alcance Para un departamento Allá en Miami Para ser vecino De García Luna Pues imagínense Lo que antes Tenía que ser Pero hoy siguen ganando Muy bien Nada más que Para los lujos Pues ya no les alcanza ¿Ustedes creen Que Loret O el propio López Dórigal les alcanza Los 100 mil pesos Para poder Mantener un yate O el departamento En Miami Claro que no O a viajar En primera clase Bueno tengo La información De que Loret Te mola Todavía Todavía viaja En primera clase Pero porque Todavía tiene Clatinus Y tiene ahí Los programas De radio Y tiene ahí También Su columna En los diarios De Estados Unidos Y en el Universal Pero Pues ya no es lo mismo Que antes La de él ahí Con trabajos Junta Para sacar Para su programa Cuanto ha de pagar De nómina Vean sus vistas No son tan Tan acá Como la mujer Presume Pero bueno amigos Llegamos al final De este video Déjame en los comentarios Lo que sea Que opinas Dame tu like Comparte mi video Y suscríbete A este canal Yo soy Fernando Carmona Y vamos a estar A la próxima Porque recuerda Que la verdad No será libre A la próxima Gracias por ver el video.